Ver a un delfín saltar en un acuario puede ser sorprendente, pero conocer a estos animales a fondo en su medio es una verdadera sorpresa tras otra. Cuando creemos que nuestros ojos no pueden parecerse más a un par de platos, la inteligencia de los delfines vuelve a mostrarnos algo nuevo. Veamos algunos parámetros para que conozcas un poco más acerca de la inteligencia de los delfines. Tamaño del cerebro en relación con el cuerpo o cociente de encefalización. Se refiere a que cuanto mayor es el cerebro en relación con el tamaño del cuerpo del animal, más inteligencia se espera de él. Sin embargo, numerosos estudios trabajan por invalidar esta premisa a día de hoy. Aprendizaje de conceptos. La abstracción es un proceso cognitivo que requiere una buena memoria y los delfines han demostrado muchas veces ser capaces de generalizar ideas, de coger una pelota cuando se les pide algo redondo, por ejemplo. Relaciones sociales complejas. Los animales gregarios siempre establecen una forma de relacionarse, pero en el caso de los delfines esta complejidad llega hasta extremos inusitados. Para que te hagas una idea, estos animales se ponen nombre y se presentan con él y las madres ponen motes a sus hijos. Esto todo a través de silbidos. Uso de herramientas. Está más que documentado que los delfines usan herramientas, como ponerse una esponja en el morro para no arañarse con la arena cuando la remueven buscando comida. Infancia prolongada. Igual que los simios o los elefantes, los delfines necesitan más tiempo que otras especies para aprender todo lo necesario para sobrevivir, ya que su mundo es aún más complejo. Autoconciencia. Como en otras muchas especies, los delfines tienen una conciencia de sí mismos y son capaces de atribuirla a otros individuos, lo que se conoce como teoría de la mente. Los delfines tienen la capacidad de empatizar no solo con seres de su misma especie, sino también con los de otras. Esta lista podría ser interminable, pero con esto basta para que te hagas una idea del potencial que albergan estos animales. Y tú, ¿ya has tenido la experiencia de conocer los delfines? Hazlo en tus próximas vacaciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!